Un objeto podemos considerarlo como un contenedor en el que puede haber una serie de propiedades cada propiedad con un determinado valor y puede haber también una serie de métodos o acciones tanto las propiedades como los métodos vienen expresados en pares de nombre y valor por ejemplo en este objeto que tenemos aquí la primera propiedad es nombre y su valor es Juan la segunda propiedad es apellido, su valor en este caso es Pérez y tenemos aquí otra tercera propiedad y por último tenemos este nombre completo, este sería el nombre del método y su valor como es un método pues es una función, si veis esta función lo que hace es que me devuelve el nombre con los dos apellidos bien, recordad que para llamar a una de las propiedades del objeto pues había que poner su nombre en este caso Persona1, punto y el nombre de la propiedad si yo ejecuto, observa como efectivamente me devuelve el valor de la propiedad nombre me devuelve en cada caso el valor de esa propiedad y si yo quiero llamar al método pues hago lo mismo el nombre del objeto, punto y el nombre del método con sus paréntesis detrás puesto que es una función y observa como efectivamente me devuelve, me ejecuta el método bien, supongamos ahora que yo quiero crear varios objetos del mismo tipo del mismo tipo quiere decir que tienen las mismas propiedades aunque estas propiedades pueden tomar valores distintos de un objeto a otro y los mismos métodos o las mismas acciones yo los puedo ir creando uno a uno o bien puedo definir una plantilla a partir de la cual puedo construir esos objetos de una forma más sencilla pues bien, esta plantilla es lo que se denomina un constructor vamos a crear un constructor para definir objetos de tipo persona y voy a dejar aquí este objeto que se llama Persona1 puesto en pantalla para que se vean las diferencias de sintaxis a la hora de crear un objeto y crear un constructor la primera es que un constructor se define como una función y por convenio la primera letra de esta función se suele poner en mayúscula voy a llamarlo Persona bien, y vamos a ir definiendo las propiedades de este constructor la primera es el nombre aquí tenemos que poner la expresión dis delante dis punto nombre este dis va a hacer referencia a cada nuevo objeto que yo cree con este constructor ahora en lugar de dos puntos se pone un igual y yo aquí podría poner ya un valor predefinido por ejemplo Juan como teníamos antes en este caso todos los objetos que yo construya con este constructor van a tener de valor de la propiedad nombre va a ser Juan o bien lo puedo dejar abierto vamos a poner aquí simplemente nombre y al final en lugar de una coma pondría un punto y coma bien, esta expresión que he puesto aquí nombre no tiene un valor predeterminado habrá que indicárselo cuando creemos un nuevo objeto con lo cual tendremos que pasárselo a la función como un parámetro de acuerdo, vamos a poner aquí nombre y yo a la hora de crear el nuevo objeto lo veremos como tengo que pasar de esto como un parámetro vamos a crear la siguiente propiedad e igual que antes estos valores que no están definidos que están abiertos los tengo que pasar como parámetros a la función bien, y por último el método se define exactamente igual que hicimos con el objeto bien, pues ya que tengo yo aquí mi constructor ya definido voy a quitar mi objeto que tenía de antes y voy a crear un objeto a partir de este constructor pues vamos a llamarle persona 1 igual que antes y para crear un objeto a partir de un constructor se utiliza la palabra o la expresión new de esta forma habría creado ya un nuevo objeto a partir de ese constructor recordad que hay tres propiedades que tengo que pasárselas cuyos valores tengo que pasar como parámetros a esta función que son el nombre y los dos apellidos pues vamos a poner igual que antes observad que aquí por ejemplo que pone Pérez cuando venga el constructor va a saber que es esto el primer apellido con lo cual me lo va a colocar aquí es decir en el valor de la segunda propiedad la que se llama apellido 1 bien, pues voy a llamar ahora igual que antes a la primera propiedad del objeto persona 1 al nombre si yo ejecuto observad como efectivamente me devuelve el nombre y si llamo al método, nombre completo igualmente me lo devuelve yo puedo definir una segunda persona por ejemplo y vamos a llamar a este mismo método a la persona 2 ejecuto y observad como efectivamente tengo ya dos objetos del mismo tipo de tipo persona y los he construido con este constructor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!